Cuando estoy con ella no existe nadie más, todo explota, desaparece y ese sentimiento mutuo es justamente el motor de este amor eterno. Por eso creo que deberíamos terminar. ¿Qué? Ay, mi viaje no es una razón para terminar. Compré solo el culeto de ida. Pero yo también puedo ir, ya calculé, necesito dos mil quinientos dólares para el pasaje, comer atún por tres días de vivir en la estación del metro mientras la enamoro de vuelta y la comienzo a que regrese. ¿Cómo? Si hemos intentado de todo y no hemos conseguido la plata. Hey, tú, ¿quieres ganar diez mil dólares? ¿Diez mil dólares? ¡Diez mil dólares! Disco, le estoy organizando una batalla de bandas y el premio son diez mil dólares. Yo sé que suena medio estúpido, pero tú ya lo dijiste, lo intentamos todo y tal vez es mi única oportunidad de ir a ver a Karo. ¡Me encanta! ¡La señal de suerte es opcional, idiota! ¡Carajos! ¡Ay, no! ¡Walk Green! Aquí es el casting. Néstor. El último discípulo. Amén. Es como problemática, conflictiva. Creo que no, mamá. Si querés me cargo de sí. Gracias. ¡Estás dentro! Ok, mañana nos vemos entonces. Yo solo me sé un acorde y con eso toco todo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Somos tan malos que ni tu mamá votaría por nosotros. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, carajo? Y ya dediques a hacer algo productivo. ¡Uy! Ya, está bien, yo veo el video de música. Oigan, chicos, estamos en la tele. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A quién vienen a ver? ¡Tenemos fans! Ay, me las imaginaba un poquito más altas. Ya te hemos flaquita. Buenas tardes. Cada vez más hay que viajar y poder verla. No te extraño. ¡Nosotros somos Rocancú! ¡Nosotros somos Rocancú! Siento que te fuiste y me olvidaste amor cuando me dejaste solo de Juan. Vamos a ganar esa batalla de bandas. Por mi viaje. Por mi fama. Ariel. Mijo. Ya son las tres de la... Solo les falta ser multietnicos y les juro que éxito comercial. Yo soy medio italiano.